Ya llegó, morita está aquí, con un nuevo videíto para ti Ya llegó, morita está aquí, ven y siéntate que nos vamos a divertir Con sus amigos se va a reír, muchas aventuras van a ocurrir Con sus amigos se va a reír, muchas aventuras van a ocurrir Así que deja tu like y suscríbete ya, deja tu like y suscríbete ya Así que deja tu like y suscríbete ya, deja tu like y suscríbete ya Ven y ya te dije que por aquí no era, mira, entramos y... Ven y donde estamos es cierto Ven y me dijiste que a la derecha del pueblo mermelada estaba lo que habías encontrado Y como llegamos aquí No sé, pero yo no quiero buscar esto, hemos perdido Ven y por tu culpa, saca el mapa, saca el mapa ¿Por qué por tu culpa? Saca el mapa, a ver Ven y... ¿Dónde? Pero es que ¿dónde estamos? Bueno, sí, es una ciudad enorme, enorme, enorme Ya sé, tiene muchas casas y mira, tiene un autobús ¿Dónde? ¡Aquí! Aquí, mira Yo en autobús Espérate, yo subo, yo subo, yo subo ¡Adiós! ¡Yo manejo! ¡Pasa, pasa! Bueno, ya está Vamos, vamos ¡Vamos para la derecha, para la derecha! ¡No vamos a chocar! ¡Ven y nos chocamos! ¡Nos chocamos! ¡Ey, broma! ¡Ey! ¿Cómo salimos? ¡Gad magia! ¡A su botón de magia! ¡No! ¿Qué estás haciendo? ¡Rompiste! ¡Rompiste el bus! ¡Tonto! ¡Claro que no! ¡No, no, claro que no! ¡Sí! Oye, pero... Está muy bonita la ciudad, ¿no? O sea... ¡Por aquí mira hay una torre y un montón de casas! Esa es una torre Mi mami Layo me contó que esta era una torre de electricidad Que aquí pasa la electricidad para todos Y se puede llamar por teléfono y en internet Y podemos contactar con los aliens ¿Acasión de la magia lo que hacía todo eso? ¡Sí! Podemos contactar con los aliens Y podemos... Venimos por aquí Contactamos con los aliens Y los aliens bajan Y ¡Pum! Te pegan ¡Sí, sí, sí! Yo quiero llamar a un alien ¡No! Era broma ¿Cómo querés? Yo no quiero un alien ¡Ya me prometiste un alien! ¡Ya me prometiste un alien! ¡No! No quiero No quiero nada ya Oye Pero ¿Habrá... ¿Habrán personas por aquí? Pues no sé Yo no creo que no sea nadie Pero puedo ir a buscar Y sí, 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 sí Haz eso Tú ve a buscar Tú ve por allá Y yo me quedo buscando por aquí A ver si encontramos a alguien ¡Va! Pero no... ¡Te pierdas! Que ya nos perdimos lo suficiente No me voy a perder No me voy a perder Yo soy muy inteligente Muy inteligente Muy inteligente Pero muy inteligente Para perdernos Y ahora ¿Cómo nos va a encontrar Timo? ¿Y cómo nos va a encontrar Ale? No sé ¿Y cómo vamos a salir de aquí? Dejen un like Para poder... Para poder encontrar el camino Hacia la luz ¡Puuh! ¡Puuh! La luz de ahí arriba Ya Vete a buscar Ya Chao, tonto ¡Ay! Este pueblo está muy bonito ¿Verdad, chicos? Miren ¡Miren esa casa! Pero esta casa está enorme Y esa casa de ahí ¡Ay! ¿Qué es eso de ahí? ¡Hay una persona ahí! ¿Qué persona será esa? Y... Y... ¡Ay! Una sombra por aquí Miren esa casa también Está bonita ¿Habrá colegio por aquí? ¿También? Y habrá... ¿Habrán dos personitas? ¿Será? No, no, no sé La verdad Pero... Pero... Bueno Eh... Y si toco esta puerta Y... Debería tocar ¡Sí! Para ver si hay alguien Y me pueda decir ¿Dónde estamos? Para volver a nuestro pueblo Mermelada Con Timo y con Ale ¡Ey! ¿Había alguien ahí? ¿Había alguien ahí? ¡Ey! Sí ¡Ey! ¿Me puede abrir la puerta? ¡Por favor! ¡Hola! ¡Ah! ¡Mami! ¡Mami! ¡Hija! Pero... ¿Qué estás haciendo aquí? Pues... Yo estaba caminando Por Pueblo Mermelada Con Benny De hecho ya se fue Benny por allá Y... Y vienen Y encontramos este pueblo Y está todo bonito ¿Tú qué haces aquí? ¡Mami! ¡Ah! Pues... ¡Hija! Eh... ¿Te acuerdas que te estaba diciendo Que estaba viendo Un nuevo lugar Para... Para poder hacer Un montón de cosas Un montón de... 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 Experimentos Y... Y un montón de cosas Pues... Mmm... Sí, algo así me acuerdo ¿Pero por qué? O sea... Pues... Entonces... Este es... Digamos que este es tu segunda casa Sí, obviamente Pero pues... Obviamente voy a estar ahí contigo Igual en Pueblo Mermelada Y todo Pero... A ver... ¿Quieres pasar conmigo Y ver qué... Que hay aquí? Porque... ¡Ay! Rompí la puerta Espero que soy muy fuerte ¡Ay! Está... Lo siento Ando con una... Una fuerza en los brazos Ya sé, mami Esos brazos Están... Te está haciendo muy bien Ir al gimnasio ¿Sabes? Muy bien, mami ¿Pero qué me querías decir? Ah... Pues que... Que... Mira, entra Y te voy a enseñar Que aquí también tienes un cuarto Porque o sea No solamente tengo mi cuarto O sea Tengo el tuyo Y lo mejor de todo ¿Sabes qué? Es que tienes la mitad de la casa Ahorita vas a ver Y te vas a dar cuenta Mira, pasa Y... Y te enseño Lo que vendría a ser En la casa Pero la mía, ¿no? A ver, mami ¿Qué me vas a enseñar? ¡Ay! ¡Este es tú! ¿Tu televisión? Sí Esta es mi televisión Este es mi sillón Aquí vamos a ver las películas Que tú y yo querramos Hasta de terror Pero, mamá Me da miedo las cosas de terror Eh... Sí A mí no Y... Como a mí no Y tú eres mi hija Tienes que aprender a vivir Con los miedos Que la vida te da Ah... Ok, mami Sí, sí, sí Después ¿Por qué? Tengo pesadillas Por tu culpa ¿Y esto de aquí qué es? Esto... Esto es tu cocina Eh... Pues sí No, no lo estás viendo Mira, de hecho Tengo aquí El refrigerador El... La cocina Mis cosas Pero mira En la mesa de ahí En la mesa Si te das cuenta Donde estás al frente Tengo una silla Para bebé Justamente para ti Mamá Yo no soy bebé Tengo cuatro años Yo ya no uso esto Eh... Pues lo vas a usar Porque ya te lo compré Y ya me gasté dinero en esto Ok Mamá Yo no voy a usar esto Yo quiero usar esta silla ¿Para qué voy a usar esa? No quiero Ay, no Si entro Mamá Mamá Mira Si entro Ay, hija Qué hermosa te ves Increíble Muy buena compra tuve Pero mamá Yo no quiero Ya, mamá Me estás haciendo broma Ya No seas tonta Ya lo sé, hija Me encanta molestarte Pero ven, sube Sube conmigo Me voy a enseñarte La parte del segundo piso Mira Aquí es para que leas O sea, no sé si es un leerno Pero para que leas Ey, mamá Muchos libros ¿Me vas a leer estos de noche? Eh, no tengo tiempo Para leerte las cosas de noche Pero sí, 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 sí Sí, sí, sí Y este es la fogata Y te enseño el cuarto de allá Mira, el cuarto Ajá Ese cuarto A ver, mami Te sigo Este cuarto de aquí Es donde voy a estar yo A grabando y subiendo videos Grabando y subiendo videos Vas a volver a subir videos Hija, llevo subiendo videos Hace rato ¿Por qué no los has visto? Am, am Perdóname, mamá Es que cuando te cambiaste de nombre La verdad es que Yo ya no supe cómo encontrarte Ok Mira, vamos a hacer esto, ¿va? Me vas a dejar en la descripción Y me vas a recomendar Y diles que busquen Lion en YouTube Y pueden ir a ver mis videos Porque estoy subiendo videos Muy divertidos Ok Ok, mami Yo les digo Ahí voy a poner en la descripción Sigan a mi mami Lion En YouTube En todo En todas las redes sociales ¿Está bien? Eh, sí, hija Que para eso te mantengo Para que me mantengas tú también a mí Ok, mamá Hoy día estás muy rara La verdad A ver, ¿qué más me vas a enseñar? Eh, pues mira Por aquí Aquí tenemos el patio El patio la verdad es que No hay nada que ver Solamente es para sentarse Y tomar aire, ¿no? Te voy a enseñar mi cuarto De hecho, vente por aquí Voy, pues ya Pero está bonito igual El patio de ahí, mami Sí, está muy bonito Pero pues Este está mucho mejor Mira mi cuarto ¡Guau! Tu mamá ¿Por qué siempre tienes tanta ropa? Y siempre llevas lo mismo Mira, no me vengas a mí Con ese tipo de cosas Porque tú andas igual Pero sí Mira, mamá Está anocheciendo, me parece Eh, no No está anocheciendo Mira, voy a hacer un truco de magia A la cuenta de tres Tres Dos Uno ¡Pown! Ok, no me... Ah, no, mira, sí Ya está Tenía un truco ahí Súper tardío Pero, ok Este es mi cuarto Ok, vámonos a ver Ahora tu parte de la casa ¡Corre conmigo! Ok, mamá Estás muy emocionada ¿Qué te sucede? Voy contigo A ver, a ver Eh, pero espérate Espérate, espérate Que estoy pensando A dónde ir Ah, ya me acordé A dónde tenía que ir Sí, a dónde ¿Dónde te estaba yendo? Eh, en la parte de atrás De la casa También Me olvidé de decirte Que tengo una piscina Tienes una piscina ¡Tenemos una piscina! ¡Tenemos una piscina! Sí, hija Ahora estás con tu ropa mojada Porque de la nada Te lanzaste a la piscina Muy normal de tu parte ¿Qué esperas? Soy tu hija Ok Tú también andas molestosa Ok Te voy a enseñar De la parte De donde tú vas a estar, hija Donde cuando tú quieras venir Puedes estar Y puedes aquí Quedarte un buen rato A ver, mami Este es mi pez Es igual al tuyo Pero este está Igual al tuyo Pero para la otra parte Pues sí ¿Qué esperas? ¿Que me iba a decorar De otra forma distinta? ¿O qué? ¿Tú crees que tengo tiempo Aquí de sobra? ¡Ya, mamá! A ver, enséñame mi lugar ¿Aquí es donde yo voy a subir Mis videos? ¿Mis videitos de morita? Sí, obviamente Aquí es donde los vas a subir Y aquí vas a grabar Y aquí vas a hacer una promoción De que vayan a mi canal de YouTube Lion ¿Sabes? En la descripción Ya, mamá Ya entendí Ya entendí Ahora sí Lleva mi cuarto Por favor Mira, mira, mira Aquí está exactamente Tu cuarto ¡Mami! Me gusta mucho Mi cama es roja Como yo Y tengo Un montón de ropa Y Y tengo aquí Mi pijama ¿En serio? Entonces Entonces cuando yo quiera Puedo venir aquí Y podemos pasar el rato Juntas Y también tener aventura Las dos Obviamente, hija Si quieres algún día Puedes traer, no sé A Benny Y dijiste que me habías venido con él ¿No? Bueno, cuando quieras Lo traes también Y pues, no sé Podemos pasar un montón de cosas Y divertirnos ¡Wow, mami! Pero no me dijiste Que ibas a hacer todo esto Pensé que cuando dijiste Que te ibas a cambiar de casa Ibas a buscar otra casa Ibas a buscar una forma Más fácil de vivir Y una forma donde podrías Estar grabando más videos Nada más pensé Que te referías a mamá Porque también me hiciste Esta silla aquí Ya te dije Aquí vas a comer O sea, en esa silla vas a comer Hacia aquí, en tu casa O en la otra Mamá, es en serio ¿Por qué me haces esto? Ok Mira La No voy a devolver la silla Ya, déjame en paz Déjame en paz Mejor vámonos afuera de la casa Y ya Vámonos Ok Te sigo pues ya A ver Mamá, esa es la piscina ¿A dónde estás yendo? Espérate Mamá No me dejes pasar No me dejas pasar A ver Pues ya Mamá Ya pasa mamá Tú eres la que no me deja pasar A ver Ya, ahí Ay, por Dios Ay mamá ¿Qué te pasa? Entonces Esta es nuestra casa Sí Es nuestra casa Exactamente Pero pues cuando quieras venir No Porque siempre vas a estar Por mermelada Porque me visitas Una vez al año Ok mamá Ya no es suficiente Con decirles que Se vayan a suscribir Al canal de Lion Ya Ya por favor Deja de hacerme eso Mira lo que estás tratando de decirme Me estás Ya Ya sé Ya es broma Pero ok Entonces te gustó Yo digo que si le digas A todos tus moritas y moritas Que si les gustó Y quieren verme más por aquí Deberías Deberían darle un like Y suscribirse A Lion también Bueno Ya escucharon a mi Mami Lion De hecho Mami Lion Soy más grande que tú O sea No tan grande Pero más grande que tú Ah Sí El problema de Ya Basta Mejor Vamos a buscar a Benny Ok Ok Venme Mami Estaba por aquí Ven sígueme Sígueme Mira estaba por aquí Estábamos buscando Y venimos Y bla 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 No tan grande Vamos a buscar aollar Y siγeme therapists Vamos a buscar Verás Basta Basta яж сол Basta 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 Voy Y Lo Poso U Gracias.